La Junta de Andalucía licita la conservación de varias vías de la comarca. La Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 6,2 millones de euros los servicios de conservación de 314 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Córdoba. Entre estas carreteras se encuentran algunas palmeñas y el tramo cordobés de la vía A431 que une Córdoba con Lora del Río. La empresa adjudicataria ha sido la UTE compuesta por Soringe AXA, Conservación de Infraestructuras, y AXA, Obras de Infraestructuras. Este contrato vela por la viabilidad de una veintena de carreteras, entre ellas se encuentran carreteras de palma, y los lotes cuentan con dos novedades frente a las anteriores licitaciones. La primera novedad es en relación a la revisión excepcional de los precios de los materiales que se tendrá en cuenta en el periodo por el que se firma esta licitación. La otra novedad es en materia laboral para favorecer a los trabajadores de estas empresas, ya que el servicio se prestará 24 horas, 365 días al año. Con este contrato se da solución a las labores de conservación de las carreteras que son fundamentales para asegurar la movilidad de los vecinos de forma cómoda y segura. Las intervenciones que la empresa tendrá que realizar serán de diversa tipología. Reparación de los firmes, mejora de arcenes, la limpieza, reparación y colocación de señalización, repintado de marcas viales, reparación de obras de fábrica, protección, reconstrucción, mejora de márgenes o control de la vegetación.